Muy buena gente, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos nuevamente a Resident Evil 4 y seguimos jugando exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, justo en el momento de guardar al finalizar el capítulo número 2. Así que vamos a arrancar un nuevo capítulo. No sé si será el capítulo 3 o qué, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, espero que estén bien. Ahí vamos. O me parece que estamos en capítulo 2.3, por decirlo así. Bueno, a ver. Sobrevivimos a la avalancha de bichos. No tenemos más balas de nada, prácticamente. Tendremos que cambiar de arma, ¿no? En algún momento vamos a combinarla con esta. Tenemos que ver un momento de relax, ¿no? Por decirlo así, porque bastante enfrentamiento hubo. Por la duda. Yo me olvidé que podía tapar, digamos, las entradas. Igual en un momento se puso todo caótico. Vamos a agarrar esta. ¿Esto se abre? No. Acá no hay nada. Ah, mirá, voy a bajar una escalera. Bueno, hay cosas que uno no ve en el momento y... Claro, por eso venían los muchachos por todos lados, porque... Podían entrar y entrar. Ok, podemos ir al punto guardado nuevamente. Que acabamos de guardar, digamos que no es necesario. Eh, si está el muchacho que nos vende cosas. Hola, mi amigo. Para ver acá ahora algo. Hola. Dos rutas. Hace unos momentos, Lord Sadler me informaba de que nuestros hombres habían derribado un helicóptero militar estadounidense. No debería haber llegado más ayuda durante un tiempo. O no debería llegar más ayuda durante un tiempo. A menos que el gobierno de los Estados Unidos encuentre el traidor, solo podrán efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña escala. Debemos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica. Los dos americanos solo pueden salir de nuestro territorio usando una de las dos rutas posibles. Ahí es donde los interceptaremos. Haremos un uso intensivo de nuestras fuerzas personales. Un uso intensivo. Concentraremos a todo el mundo en una de las rutas para asegurarnos de que no se nos escapen. En la otra ruta apostaremos a nuestro inestimable gigante. Tomen el camino que tomen. La gente y la chica nunca saldrán con vida de aquí. Escúchame, pero si lo maté, agrandote. Aún así, loco, si ya te dije. Tengo a la piba, Hannigan, la que te parió. ¿Por qué no venís y me rescatás con un ejército? No, te mando un helicóptero pedorro que está perdido en una nada. Y lo interceptaron, no sé, con un soplido. En fin, cosas de los juegos. No, digo, tendría que haber venido con todo el equipo SWAT. Amigo, vamos a comprar un arma. Porque tengo caja de gata plata. La bazooka todavía no la compré. No sé si tendría que comprar una lista actualizada. Mapa del tesoro, pistola, la red 9. Pistola no, pistola no. Spray. Spray. Vamos a comprar uno. Ok. Hasta que consigamos, cuando consigamos, por ahí el siguiente... ¿Qué es esto? Uf. Claro, ahora tengo que elegir qué camino tomar, ¿no? Si abro el de la izquierda... Hay un área muy grande. Vamos por la derecha. Ya abrimos las dos. Y a la bosta. No sé si es correcto esto, gente, pero bueno. Vamos. ¿Qué hay por allá? Ah, mirá. Tengo armas, balas para esta arma que hasta ahora no usé. Vamos a chequear a ver si hay alguna cosita más acá. No para de llover. Ah, qué vivos que son. Claro, si abrís una, se cierra la otra. Eso se llama hija de putés. Hay balitas ahí, mirá. Oh, hay piedras arriba. La veo mal ahí. ¿Yo le podré disparar a esto? Sí, o sea que... Si puedo dispararle, lo que puedo hacer es... Vos, espera acá, amiga. Si me sale bien... Le disparo a la piedra. Que le caiga en la cabeza a todo lo negro. ¡No! Ah, el grandote, me cago. ¿Dónde está? La maté a Ashley. ¿Qué pasó? ¿What? Qué desastre. ¿Qué cosa dice? Seguimos probar de vuelta, a ver. Qué boludo. Ah, yo quedé de ese lado. ¡Leon! Dale, boludo. Vamos, vamos, vamos. Te juro que no pensé que iba a ser así. Game over, ¿no? Game over, ¿no? Ay, para que no lo encuentro. No, con esto olvidad. Pero anda a lavar de los jets. Me parece que elegí el peor lugar del mundo. Perdón, ya empecé a ponerme nervioso porque digo... No sé cómo hacerlo bien. Dale, 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 dale. Vamos a estar al final, vamos a estar al final. ¿Dónde está? ¿Dónde está la piedra? Ay. No, quedó del otro lado. La concha de tu hermana. A correr. Dale, 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 dale. No, déjala a Ashley, hijo de puta. Tira goma. No es fácil esto, ¿no? O sea, no es fácil. Es el control, como todo. León, encima me deja apuntando al... ¡No! Dale, dale. Murió Ashley la aplazada. No sé si le podremos disparar desde otro lado. ¿Dónde está? Ay, pero siempre le cae encima. Una concha de su madre. Dale, boludo, dale, dale, dale. Uh, la zafamos de pedo. Vámonos, vámonos. ¿Cómo no se abre? Está cerrada. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Me está jodiendo. ¿Y qué ahora hago? ¿Hello? No, ¿y qué hago? La concha de tu hermana. ¿Cómo lo doy vida a Ashley? ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta ya la salí, boludo! ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Dónde está el punto? ¡Qué hijo de puta con esto, boludo! ¿Y dónde está? ¿A qué le estoy apuntando? Por el amor de Dios. ¿A qué le estoy apuntando? ¿A qué le estoy apuntando? ¿Será la llave? Gema púrpura. A ver, a ver, a ver. ¿Será esta la llave? Seguro que no. Bueno, hay que correr. Hay que correr. Vamos por la izquierda. Algún balde que me olvidé. Un balde ahí, otro balde acá. Es que no veo, no veo el puntito. O sea, es re... ¡Qué hijo de puta! Vamos por la derecha. Vámonos, vámonos. Vamos a correr. Estoy pensando, ¿dónde mierda puede estar? O hay un lugar para subir. Y no me doy cuenta. Vamos por la izquierda. ¿Alguien ve algo? Me apunta hacia arriba, pero no... Ahora si es eso que está tirado en el piso, estoy pasándolo como un boludo por todo lado. Una escalera, algo, que puedan ver. Yo no veo nada. Esa es la que me ilumina ahí, seguro. Pero... Corre, 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 corre. En el caso, lo que tengo acá es... ¿Tendré que luchar contra el grandote? ¿Con qué luchar? No, vamos, 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 vamos. No te quedes. ¡Qué Ashley, pelotuda! Hola, soy Ashley. Yo soy la boluda más grande. Pero vení, boluda, no te quedes ahí. Claro, disparale o boluda se queda. Qué forro que... Mirá, la Ashley estaba tirada, pero en cualquier lado. Dale, bola. Te dije, ¿sabió? Seguro que era la boludez que estaba en el piso. Qué tonto que soy. Qué manera tonta. ¿Haremos a Faw? Vamos a curarlo a las chicas. Gasté munición, que no se asfalta. Igual agarramos unas cuantas cositas. Pero... Como escasea la vida, ¿viste? Ese es el tema. Vamos a dar amigos que ven de cositas. No, pensé que... Sería para algo. Defensa final del pueblo. Ok. Evidentemente, eso es estimado a la gente americana. Aún es a vivo. Creí que podríamos esperar hasta que el huevo explose en su cuerpo. Pero este paso habrá destruido al pueblo entero para entonces. Tendremos que ocuparnos de esta pega. Deberíamos cambiar nuestras prioridades. Por el momento dejaremos la casa de Luis y acorralaremos a los dos americanos. Hay una cabaña en la que se tortura a los traidores justo al pasar al punto en el que se deja el teleférico. Que sea lo bien el mapa. Es un lugar perfecto para atenderles una emboscada. Si todo lo demás falla, tendremos la... Tendremos... Ay Dios, qué mal que estoy para leer. Si todo lo demás falla, tendrán que vérselas conmigo para atravesar la última puerta, a la salida de este pueblo. Esa puerta solo podrá abrirse ante mi presencia. Supongo que será el grandote pelado. No lo sé. Queda acá, a ver. ¿Es algo interesante? Balas de rifle. Son 10 balitas, son 10 balitas. Nada más por acá, nada más por allá. Un guardadito. Rápido para no tener que cargar... Más que nada si llega a fallar la memory. Más que nada por eso. Cosas nuevas. Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger. ¿Qué estás comprando? ¿Es todo? Bueno, ahora sí, pongo un guardadito rápido para no comprar todo otra vez. Ok. Tenemos que ir por ahí, ¿no? El teleférico es este, creo, me parece. No. Tenemos que ir para ese latínio. Vamos a ver. Subimos la rampa esta. Puerta. Ahora un puzle. Hace rato no había un puzle, estaría bueno que haya uno, ¿no? Un puzle. Allá está el teleférico. Ok. Bueno, a ver. Vamos a ir un ratito con esta. No se abre. Supongo que es la única salida de este pueblo. Esta luz parece en algún tipo de escáner de retina. Bué, toda la tecnología, Daniel. Tecnología. 2.1. 2.1. ¡Gracias! Sí Ah, siempre voy a... En la pera me la puso ¡Qué atrevido! Oh, yo para apuntar soy una asco ¡Uh, de pedo! Eh, nada Listo ¡Pumba! ¡Pumba! Eso con la manito, como diciendo, ¡bien! Bueno, al menos ha quedado un tiro, ¿no? ¡Buena! Eso con la manito Bien, Ashley Bien, ahí Bueno, esta tan mala pistolita esta Leon se está tocando porque está medio tocadito Ah, se está tocando porque está tocadito Claro, porque soy para hablar Menos dicción que una babosa No sé si soy yo o qué Pero parece como que tuviéramos un poco más de vida, ¿no? Como que nuestro rango de vida es un poco más largo ahora Pero igual también te hacen más daño O sea que no sé cuál es la... Hasta qué punto es... Tan bueno, digamos, el asunto Hola, hola, hola Comprobar Parece que cuando le mando el teleférico Será mejor que no los toque Porque todavía necesito volver Claro Me suena que después vamos a escapar de acá Y vamos a tener que desactivar eso O no sé, estoy re... Con la duda A ver cómo es el mapa Si bajamos a la izquierda Vamos al punto guardado No, no De ahí vengo, ¿no? Ya estoy un poco lost Sí, ese es el punto guardado Entonces vamos allá porque puede haber cositas Lo de trabajada acá No DPP ¿Qué hay por aquí? No lo había visto antes Qué boludo Bah, no lo había visto desde allá ¿Algún lugar secretito, eh? ¡No! ¿Algún cofre? ¿Algún cofre? ¿Algún cofre? Ah, todos los rituales que hablaba De tortura o ritual, no sé Mucha munición, eh Si viene algo gordis Vamos a comprar la culata Vamos a comprar la culata Ah, y ahora quedó Vamos a comprar la culata Vamos a forminar Raro, ¿no? ¿Qué ha dado la culata? Repetirar Es como la maestralladora básica del juego Tenemos munición, tenemos doscientos y pico de balas de esta pistola Tenemos bastantes balas de todo Lo que no tenemos lugar es para medicina Lo que podemos hacer es Sacrificar una bala no tiene sentido El tema es que tenga un solo Coso de curación Vamos a mejorar Vamos a bajar las A Vamos a guardar Dos, tres O sea, falta poco Supongo que se viene dentro de poco el final De esta parte del juego Estamos muy mal de vida Esta parte final del capítulo No podes dejar atrás a Ashley ¿Dónde se quedó Ashley? Ah, se quedó ¿Dónde estás amiga? ¿Principio del juego? Más o menos ¿Qué hay acá? Ah, el castillo de Drácula ¿Qué es el resto? ¿Qué es el resto? Esa es la puerta para salir del pueblo Para entrar al helicóptero No hay nada Que acá va a haber enfrentamiento Cuando querramos abrir la puerta Ahí hay pintusa Pintusa de bardo Pite ¿Ada? ¿Algo interesante? Ahí está Mirá, de acá viene Lo de Resident Evil 7 Y 8 La primera vista Tiene toda la pinta Nooo El Granduti Se pudrió todo Y tengo poca vida Hermoso Mirá los botones grandes Que tiene a tener en la cosa Ahora bien ¿Con qué le doy a este Grandote? ¿Incendiaria? Yo creo que sí No me dio tiempo Ahí da Pero dale Dejate de joder Si no llegué Esos Quick Times Sacado de la nada Donde Ah Te vas a morir Si o si Malísimo Está todo bien Pero malísimo O sea Nunca te enterás De que hay un Quick Time En ese momento En fin Bueno Tenemos bastantes incendiarias Yo creo que esa le va a hacer Buen daño Al bicho Grandote Este Va a ser lento También No creo que sea Como Nemesis Súper rápido So Vamos directamente A ver si me cambiaron los controles No Me los cambiaron otra vez Uh De pedo Hasta luego Hasta luego Es igual a cosa A Otra banda Es decir A Bueno A bueno Que hiciste león La cagaste La cagaste Bueno Equipar Y a rezar Diría yo Una Dos Tres Cuatro No le hice nada Hermoso Manera Esta bala Esquiva 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 No me la re Manera Manera Que hay un Ken Ahora se pone en modo arañita Nos movemos Nos movemos, vamos arriba No, pero que hago con la hierro amarilla, me lo meto en el orto, no? No se donde esta el vago de este Donde esta señor? Me va a aparecer de frente y voy a saltar con un desquiciado Bueno, el chabón esta de arriba colgado Aja! Hola! No! Vamos a tener que tomar algo Por primera vez que tengo uno de estos Ahora bien, escopeta Equipar Se lanza Mientras se lanza, pasamos esta Salimos No! No! Si No! 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 Ahí está de huelga. Vamos a cambiar de arma. ¡Oh! Mirá donde estaba. Uff, creo que... Está fe porque... Creo que vi una planta verde a mi izquierda. El ojito afuera. Porque se ve que era de vidrio, ¿no? Bueno, listo, ya está. Ah, el ojito sirve para... ¿Qué pasa si es secreto? Sirve para poder abrir la puerta. O ponerla en la puerta y que se abre la puerta, no sé. Supongo. Bueno. Estuvo sencillo, digamos. Era esquivar. Obviamente no es como un Dark Souls esto, ¿no? Donde cambian los estilos de combate a 30 segundos. Es esquivás por un lado. Lo pasás por al lado y listo. Típico Resident Evil en ese sentido. Espera que... Una vez que más o menos le enganché la mano al bicho... Ya sabés cómo te va... Cómo lo vas a poder esquivar en casi toda la partida. O sea que hay una vidita. Oh, sí, hermosa. Cartuchitos. Algo más. Vamos a subir. Supongo que habría algo más. Pensé que... Sinceramente pensé que le iba a pasar peor todavía. Igual creo que gasté demasiado. No sé, por ahí sirvió. Por ahí no. Que gasté demasiadas granadas incendiarias. Puede ser. Vamos a hacer un poquito de lugar. Vamos a combinar... Con esta. Y esta con esta. Hacemos una super. Ok. Estamos. No tengo lugar para nada. Se abrió... Este lugar, ¿no? Este hubiera explotado. Y bueno, ya está. ¿Qué pasa? ¿Acá no? Sí. ¿Estás bien Leon? Soy un crack. Soy Leon Kennedy. El crack de Resident Evil. Ponele. Bueno, volvamos a la puerta... Del ojo, ¿no? A ver. Creo que no hay nada para hacer acá. Nos tomamos el palo. Aunque seguro nos va a empezar a perseguir. Porque fue muy fácil, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Aunque está el punto guardado acá al lado. O sea que... Por ya no se empiecen a hinchar las pelotas... Cuando pasemos para el otro lado. Pero no creo. Ya. Parece que está muerto de todo. Hola señor que nos vende cosas. Vamos a vender el gato ese. Ojo de gato amarillo. No es mucho. Carísimo lo que ven. Las hierbas valen... Bastante, ¿eh? Más para el tesoro todavía ni busqué eso. Lanzaculete... Lanzaculete iba a decir. No sé por qué. Voy a comprarlo. Guardadazo. Vamos ante la puerta. Supongo que tengo que atravesar el teleférico nuevamente. Vamos a recargar balas. Si escuchan alguna cosa rock, así como un golpe de bola de boliche de pool, digo. Es porque son... Es un grupo que tengo que empezó a sonar. Me voy a poner en silencio el teléfono. Guilherme... No es nada. Venir a un Un remake de este juego se vería Increíble ¿No? ¿Qué opinan? El castillo Ah, bien Espera Digo, acá morimos todos dije Bueno, dejó algunas cositas el amigo ¿Algo más? ¿No más? Vamos linda No, ¿y esto de dónde salieron? ¿La maté? Ah, soy un genio La maté yo Genio de la vida ¿Cómo me vas a hacer eso? Espera Pero acá igual No, no, no ¿Pero de dónde salen todos los monos? Pero es increíble de dónde salen O sea, de dónde salen justamente Cerra la puerta Vamos a la vuelta No tomamos el palo Sí, tu hermana Un momento Un granazo Ah, bueno ¿Qué por allá? Vale cosa ¿Te voy a hacer picadillo? Sí, comete esta Además, mirá Me estoy olvidando de las Mirá que trampa Te pone ahí la Las pesetas Mirá, ya había algo más También Opa Ammunition Le voy a mejorar la capacidad Así puedo llevar más balas Porque a la vez También libero inventario Por no nos hace que pueda mejorarlo Eso Debe vender bien Eso En el mercado negro No En el otro lado de la pared Sí ¡Suscríbete al canal! Malísimo Aparte la han reforzado Maldito sea Próximo capítulo 3.1 Bueno gente, vamos a dejar el capítulo de acá Guardamos Y dejamos el próximo episodio De Resident Evil 4, veremos como arranca El 3.1, muchas gracias por todo Espero que les haya gustado, ya saben que se pueden Suscribir, pueden seguirme en redes sociales Como por ejemplo Instagram Y también pueden seguirme en Twitch si alguna vez volvemos a hacer algún directo Te espero para otro juego más O por otro capítulo más de Resident Evil y nos veremos Muchas gracias por todo, chau chau